GT Arcade y GT Arcade Creator Team te traen este video. Muchas gracias a los miembros Leyenda Nominación por su constante apoyo. Si tú también quieres volverte miembro, hace clic en el botón unirte al lado del botón suscribirte. De antemano, muchísimas gracias. Amigos míos, espero que estén muy muy bien. Ya es viernes, espero que tengan un lindo fin de semana. Lo pasen muy bien con su familia, seres queridos, perro, gato, no sé, bueno, con quien quieran compartir. Ya estamos en el servidor de prueba porque muy rápido hay acos de Garuda Renacido ya fue agregado. Había gente que desconfiaba que tal vez esto era una broma del Día de los Inocentes, no sé, pero no, es real y aquí está la unidad. Así que vamos a verla. Primero en sus piezas a renacer que son, a reparar, perdón, que son seis. Lo más importante es que tanto el casco como aquí la pechera te dan velocidad. Por ende, a yacos de Garuda al renacer obtienen 60 puntos extra de velocidad. Lo cual ahora es importante porque vas a querer activar sus habilidades lo más rápido posible para poder activar el aturdimiento, el escudo, qué sé yo, etc. Así que bastante buena esa noticia para un a yacos que no tiene una velocidad tan alta, la verdad. Luego en los bonos del pabellón del tesoro, aquí aparece Leo, Leo Divino, pero en realidad es a yacos. Nos da 220 puntos de ataque cósmico y más tres puntos de velocidad. Y con eso la renacida de yacos ya se vuelve indispensable para cualquier jugador que le guste galáctico porque esos tres puntitos de velocidad, junto con obviamente los 220 de ataque cósmico, se van a todas tus unidades que tengas en tu cuenta. Todas tus unidades reciben esta bonificación y bueno, la velocidad es muy, muy preciada, muy valorada. Así que incluso si no te gusta la renacida de yacos, tienes que reparar todas sus piezas sí o sí. Y ahora sí, vamos a las habilidades. Voy a tratar de explicarlo lo mejor posible. Si no se entiende algo, etc. Escríbelo en la cajita de los comentarios. Acepto cualquier crítica de manera positiva, no destructiva, para mejorar. Primero vamos a hablar del básico porque el básico también sufrió cambios. El básico ahora hace 140% de daño cósmico y además 140% de daño físico a un enemigo. Hace los dos tipos de daño físico y cósmico. Y además agrega un 140% adicional de daño cósmico y físico si la unidad recibió ya sea el aletazo de Garuda o la ilusión galáctica. Cualquiera de las dos habilidades. Ahora, bueno, la segunda habilidad. El aletazo de Garuda no sufrió ningún cambio. Manda a volar a un enemigo. El enemigo cae en su siguiente acción. Recibe 520% de daño cósmico y esta habilidad tiene un cooldown de un turno. O sea, no lo puedes ejecutar inmediatamente. Tiene que pasar una ronda de acción para volver a ejecutarlo. Y la ilusión galáctica tampoco sufrió cambios. Cambios. A un enemigo le robas el 40% de vida y ataque. Dura una ronda. Luego de esa ronda el enemigo se le devuelve su ataque y su vida en un 60% y tiene un cooldown de una ronda de acción. Eso no ha cambiado. Y finalmente tenemos su cuarta habilidad que es su habilidad renacida. ¿Qué hace esta pasiva? Se potencian las siguientes habilidades. Al usar el aletazo de Garuda en un enemigo, Ayagos gana más 25% de resistencia de daño físico, resistencia de daño cósmico y más 30% de velocidad. Los enemigos adyacentes, o sea, los que están a la izquierda y a la derecha del enemigo que mandaste a volar, cuando la unidad cae también van a sufrir daños. Pero la mitad, en vez del 520, un 260%. Pero además, los enemigos adyacentes, los mismos que sufren la mitad del daño, hay un 55% de probabilidad más stat hit de ser aturdidos por una ronda de acción. Y eso es bastante, bastante roto, la verdad, para un control. Así que, bueno, estamos en una situación parecida a la de Cain, Cain de Géminis, que también tiene modificadores entre comillas bajos. Así que tienes que subirle mucho el stat hit, pero al mismo tiempo sacrificando un poco de daño, un poco de ataque, un poco de perforación. No sé si se entiende. O sea, seguramente con Garuda podrás hacer un daño respetable, pero no tanto como tú querrías, porque tendrías que priorizar el stat hit para activar siempre esos aturdimientos que van a ser muy, muy molestos. Pero además de eso, si el aletazo de Garuda, en vez de usarlo en un enemigo, lo usa sin un aliado, que se puede hacer para protegerlo, etc. Y la unidad cuando cae no sufre daño, etc. Va a ganar, además, la unidad aliada que mandaste a volar, un escudo equivalente al 600% del ataque. Este escudo dura dos rondas. Y además, cuando ocupas la ilusión galáctica, los enemigos adyacentes, lo mismo que el aletazo de Garuda, atacas a un enemigo y el enemigo que está a la izquierda y a la derecha también van a sufrir consecuencias. Los enemigos adyacentes al objetivo principal sufren el 50% del daño que le haces al objetivo principal. Y también, o sea, le vas a robar la vida, le vas a robar el ataque a los enemigos adyacentes, pero solamente la mitad incrementa el ataque de Ayakos y Garuda. Y además, el 100% de la curación. O sea, todo el daño que hagas con la ilusión galáctica, Ayakos se va a curar con eso, de las tres unidades. Y el exceso de puntos de salud que te cures de esa manera, se va a convertir en un escudo. Y este escudo puede aumentar hasta el 50% de sus puntos de salud máximos. Bueno, en el papel se ve muy interesante, la verdad. Todavía está el problema de las habilidades, tienen un cooldown de una ronda, pero el aletazo de Garuda y la ilusión galáctica con esto se potencian. Se potencian bastante en el papel. Vamos a verlo en el campo de entrenamiento para explicarlo mejor. Ok, ya estamos aquí. Bueno, son unidades de relleno con Luna. Voy a darle doble turno a Ayakos. Ayakos, bueno, por la renacida de Luna, se aumenta su daño. Está ahí todo chévere, todo bien. Vamos a partir con la ilusión galáctica. Fíjense bien. Hago la ilusión galáctica, le hago daño al enemigo y se recupera la misma cantidad de vida. Y como estaba en la vida máxima, gana ese escudo equivalente a todo el daño que hizo. Daño a la unidad de ahí, que fíjense que quedó con una marquita y a los enemigos adyacentes. Con eso incrementó su ataque, etc. Y ahora voy a ocupar el aletazo de Garuda. La unidad no tiene bono de velocidad ni de nada de eso. Mando a volar a un enemigo. Deja marcado. Y fíjense que ahora gana 43% y 122 puntos de velocidad. Y fíjense que está con esa estela Garuda. Cae el enemigo. Y los dos enemigos adyacentes quedaron aturdidos. Aquí es un poco raro en los órdenes de velocidad, pero quedaron aturdidos. Fíjense que ahora ambos enemigos, el que recibió la ilusión galáctica y el que recibió el aletazo de Garuda, tienen una marca. Voy a atacar acá. Voy a atacar ahora, fíjense, al enemigo que sufrió el aletazo de Garuda con el básico. Dos veces el daño. Daño físico y daño cósmico. Se vieron los dos tipos de daño. Y ataco a otro enemigo. ¡Pum! Dos veces daño. Así que los enemigos que sufrieron ya sea el aletazo de Garuda o la ilusión galáctica, sufren doble daño. No es mucho que importe porque seguramente no vas a ocupar tanto el básico. Y aquí fíjense que Ayakos perdió su bono de velocidad y su bono de doble resistencia porque se acabó la acción. Solamente duró una ronda. Ahora voy a, por ejemplo, mandar a volar con el aletazo de Garuda a el cuervo. Y fíjense que al hacerlo, de todas formas, gana el bono de velocidad y los bonos de resistencia. Así que eso está muy, muy bien. Y voy a ocupar la ilusión galáctica para volver a robar escudo. El escudo tampoco dura tanto. Fíjense todo el escudo que tiene el cuervo ahora, gracias por estar protegido. No gana ninguna otra bonificación más. Y bueno, eso es básicamente lo que hace la renacida de Garuda. Pequeños detalles que lo pueden volver muy molesto. De verdad, muy molesto. Voy a mandar a volar a una unidad nuevamente. Como las acciones duran, tienen cooldown de una acción. No se puede estaquear la velocidad y las resistencias un poco más. Solamente es lo que ves ahí. Pero está bastante, bastante bien. Como dije, en el papel se ve interesante la renacida. Es una situación parecida a la de Cain. Repito, de priorizar el ataque, priorizar el stat hit. Seguramente va a ser el stat hit. Para poder aprovechar de mejor manera el atocimiento. ¿Tú qué opinas? Escríbelo en la cajita de los comentarios. Y antes de terminar, quiero mandarle un gran saludo a los miembros Estratega y Cabecilla Nomination. Por su constante apoyo. Si tú también quieres volverte miembro, hace clic en el botón unirte al lado del botón suscribirte. De antemano, te lo agradezco muchísimo. Como toda esta gente linda que ves aquí en pantalla. Y con eso, muchachos, terminamos el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Si fue así, deja like. Suscríbete al canal. Eso también me ayuda. Cuídense. Nos vemos en la próxima. Pásen un lindo fin de semana.